¡Vamos! 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 A nuestros compañeros y compañeras que nos acompañan en el palestinio, a nuestro dirigente nacional, Mario Medellano. ¡Vamos! ¡Vamos! ...y que se daba la tarea de avanzar el proceso de institucionalización de nuestro partido con ellos. Un proceso que sigue durante la gestión de nuestro dirigente Mario Delgado. ¡Vamos! La gestión de nuestro partido con ellos. ¡Aplausos para él! ¡Vamos! 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 Vamos a tener la rectoría para poder poner orden en el sector. Se acabaron los contratos de los niños. Doña Cata, todos los bimestres le lleva su recibo de la luz que en una tienda de abarrotes vecina. Y tiene que pagar con gran esfuerzo porque tiene hijos con discapacidad, pero los otros no pagan la luz ni en las tiendas grandes departamentales. Y a ustedes cada bimestre les llega ese recibo. Otro mito que quiero desmonicar, dicen que estamos en contra de las energías limpias. Mentir a mí. Estas energías limpias, por ejemplo, la eólica de los paneles o la eólica de las aspas o la solar de los paneles, se llaman intermitentes. Bueno, cuando a las empresas se les va, el sol o no hay viento se cuelga de la red de CGE. ¡Pero la observación! ¡El titulado Emanuel Pérez Santana! Muchas gracias, amigas y amigos de Salamanca. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Seré muy breve, porque vamos a pasar al mensaje que contiene la esencia de nuestro movimiento. Quien representa los esfuerzos de diputados, diputadas, senadores, senadoras, todo el movimiento a lo largo y a lo ancho del país. Y me refiero de quien hoy no se encanta, porque no todos los días está, pero sí todos los días trabaja por moderna. Y me refiero a nuestro amigo Mario Delgado. ¡Adiós, mi amigo! 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 ¡Adiós! Debo decir que tanto Ernesto Prieto Oteca como Ernesto Prieto Gallardo y César Prieto Gallardo merecen todo mi reconocimiento, mi cariño, mi respeto, pero sobre todo mi apoyo. Porque es gente de lucha, gente de trabajo, gente que se agrega, gente que tuvo un buen movimiento aquí en Guadalajara y que, como todo, el trabajo mata griña. Y así lo ha demostrado. Así que, de hecho, muchas gracias. 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 Gracias, amigos. Hoy empieza Salamanca en la cuna de Morena, porque Salamanca es el bastión de Morena Allá. Lo ganamos en el 2018 y ahora se reflejó en el 2021 porque debemos ahorrar al alcance. ¡Bravo! 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 ¡Brave! ¡Bravo! 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 Mal kim no sabrá imagen y sonbes a la maña. A veces se debe de un ciudadano a un vecindario de toda la historia que le ha atacado encabezar grandes momentos históricos y que en la Cámara de Diputados entregó los perros para conservar las principales reformas de la vida pública de México. La Cámara de Diputados Es un gran orgullo ver a jóvenes políticos que ya gobiernan siguiendo los principios de nuestro movimiento y en que además fueron elegidos democráticamente por la gente aquí en Salamanca. Es un orgullo ver a César Pueblo, a Rodolfo, a Rodolfo y a Rodolfo. Y también reconocer que eso es posible gracias al entusiasmo, al compromiso, al no dejarse de ser, por tantos años de trabajo para crear la transformación a Guanajuato, para que pudiéramos tener Morena y Guanajuato. Al fundador de este movimiento aquí en el Estado, Adelso Prieto. Es una de las instituciones más simbólicas de esta transformación. ¿Cuántas veces dijimos que regrese Salinas, pero lo que se robó? Que regrese Fox, pero lo que se robó. Pues ahora es posible quitarles lo que se roban a los corruptos para devolvérselo al pueblo. Y que dirige ese instituto para devolverle al pueblo a robarlo justamente a nuestro amigo. En México los diputados no salían a ver a la gente. Se escondían. ¿Cuántas veces hacían ustedes, vino a pedir el voto y nunca regresó? ¿Saben por qué no regresaban? Porque no tenían cara para regresar. Porque se dedicaban a legislar en contra de la gente, en contra del pueblo. A las empresas de la opción. En un acto de traición a la patria. Le entregaron el patrimonio de esta gran empresa a los extranjeros. Si no hacemos nada, si no se aprueba esta reforma que iba a pasar en muy pocos años, esas empresas se van a quedar con todos los sectores. Y van a poner las tarifas que ellos quieran. Porque la comisión de gran electricidad se va a hacer chiquita, no va a generar luz. Va a tener que pagar nada más subsidios a estas empresas. Y vamos a quedar en manos de ellas. ¿Se imaginan las tarifas? Pero además, es un acto de traición a la patria, porque es desconocente la historia de México. La comisión de gran electricidad llevó luz a todos los sectores del país. A las zonas maquinadas, más alejadas, ahí estuvo el costo de la munición. No se puede entregar ese patrimonio a los privados. ¡Es un honor, es un honor, es un honor, es un honor.